¡Señores! Algo que pensábamos que jamás haríamos, lo estamos haciendo, ¿por qué no? Nos han dado una ki del nuevo Budokan Tenkaichi ¿Qué es? Y nada... Vamos a estar jugando, señores, al Budokan Tenkaichi Literalmente, shitposting hecho vídeo O sea, vamos a jugar y punto No digas lo de shitposting y vídeo, por favor, que me lo tomo muy en serio Igual, 3 para 3, ¿no? 3 para 3 Vale, si en tu parte hemos hecho Dokkan contra Legends, ¿aquí qué hacemos? Me apetece... Ver cosas épicas, ¿no? Exacto Yo creo que la última pelea, como hemos hecho antes, de full aleatorios, está guay Sí, echamos ahora una, que elegimos personajes y la segunda aleatoria Vale ¡Guau, qué quiero yo aquí! ¡Qué quiero yo aquí! ¡Yo me voy a pillar a Zellmax! No, 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 no Ah, ponía... Espera, espera, ¿ponía tono Carlos? Tono Claros Tono fucking Carlos ¿Cuál sería tono Carlos, tío? Tono Carlos, yo qué sé, por eso que yo digo, lo tienes, seleccionalo, por favor Si Carlos fuese una canción, ¿qué tono sería tono Carlos? Hostia, el blue en atuendo de GT, eso tengo que verlo, ¿eh? ¿Cuántos personajes? ¿Por qué salen 6? Ah, no, 3 contra 3, ¿no? Claro, es un 3 para 3 ¡Eto! ¡Eto! No me la quiero jugar otra vez A ver, yo creo que por lore, me tengo que pillar un Saiga Man, lo siento mucho Yo, por ser el logo del canal, me tengo que pillar un Saiga Man ¡Ya está! El menor fan de los saianos, ¿sabes? Uff Ardo te man, ¿no? Dale, dale, dale ¡Ahí está! ¡Let's go! ¡Come! ¡Come, come, come, come! ¡Come, come, come, come! ¡Ojo! ¡Vamos a por la segunda! ¡Record, record, record, record! ¡Hostia, record! ¡Hostia, record! ¡Hostia, escucha, eh! ¡Qué locurón, ¿no? ¡Qué locos! ¡Fuera coña sudando! ¡En la casa de Yamcha! ¡Qué guapo! ¡Mira el cochecini! ¡Ojo! ¡A ver la pelea! ¡Hola, se está bajísimo! ¡Ha intentado decir algo! ¡Ah, se está bajísimo, ¿no? ¡Oh, qué guapo! Escucha, necesito ver el blue de este atuendo ¡Pero no me corto! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Cocún, cocún, cocún! ¡Papa, pa, 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 pa! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No! ¡Tacho! ¡Uy, buah! Que casi te has librado de una que no tiene sentido ¡Toma con el coletazo, Manín! ¡Explícaselo a otro! ¡Sí, toma! ¡Kabe, Kabe! ¡No sabes cuando viene! Bueno, ¿no? Un abrazo ¡Rallo de ojos oscuros! Bueno, voy a intentarlo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos, autocombo, God! ¡Autocombo, God, Manín! ¡Hostia! ¡Qué dos mancos, eh! ¡Están a la vista! ¡Venís, Manín! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué haces? ¡Hurra! ¡Naaaa! ¡No! ¡Ya va tocando! ¡Se acabaron los chistes! ¡Ahí va! ¡Hasta luego, eh! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡El mapa! ¡Ah! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Da! ¡Po! ¡Aaah! ¿Qué cojones es eso? ¡No lo sé! ¡Toma, guantazo! ¡Dale, dale! ¡Autocombo, autocombo! ¡Ahí va! ¡Escúchame! Eh, parece una pelea por turnos esto, eh ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde estoy yo? Es que me estoy acostumbrando a ser el otro, ¿vale? ¡Súper energía! ¡Hostias! ¡No! ¡Madre mía, chaval! ¡Que no te levantes! ¡Que no te levantes! ¡Oye, va! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, va! ¡Ah! 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 ¡No! ¿Qué le vas a llevar, man? ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Ah! ¡Ojo! ¡Se viene! ¡Usted, ha vuelto el chepudo, ¿no? ¡Chepudo para transformarse! ¡Pero el outfit está guapo, eh! ¡Sí, es el que tú tenías, eh! ¡Cara es el que me ha puesto con el Super Saiyan 3, eh! ¡Sí! ¡Es como un GT, pero desenfadado, ¿no? ¡Sí, es el domingo! ¡Es como el puro trinco! ¡Madre mía! ¡Qué te... ¡Dale ya! ¡Yo creo que es momento de humillar! ¿A quién te has pillado? ¡No he visto los que has pillado, eh! ¡Dios! ¡Hostias! ¡No! De locos ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Joder, bro! ¡Sí, te has movido literalmente un pixel, tío! ¡Oh, escúchame! ¡Tengo que mirar una cosa! ¡Solamente quiero hacer una cosa en esta pelea! ¡Vale, vale! ¡Pico, pango! ¡Ataque! ¡Se viene! ¡Se nos acaba la música otra vez! ¡Hola, ¿qué es esto? ¿Pero no me había transformado? ¿En qué me he transformado? ¡No! ¡A tu instrucción! ¡Toma! 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 Sí, yo creo que sí que la había transformado, pero es como que solo pillan los rayetes, ¿no? Sí, sí. ¿Usa Super Saiyan 2? ¿O qué lo que? No lo sé. No sé. ¡Qué guapa la esta, eh! ¡Ya vale, ¿no? ¡Ah, bro! ¡Que lo que quiero es autodestruirme, bro! ¡No me puedo transformar! ¡Dale, dale! ¿A dónde vas? ¡Vamos! ¿Me mata? ¡Se viene! ¡Uf! ¡Qué rico! ¡Ah, no, no! ¡Pero yo tampoco! ¡Hostia! ¡A la Yamcha! ¡A la Yamcha! ¡Bro! ¡Me he dejado! ¡Me he quedado un píxel! ¡Me he quedado un píxel de vida! ¡Bro! ¡Caro, es autodestrucción! ¡Ya no! ¡Qué guapo! ¡Mira el brazo de Vegetta! ¡Qué guapo! ¡Momento! ¡Quieto, quieto! ¡Mira! ¡Estoy pocho! ¡Hostia, un brazo pajero! Estoy... Sí, 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 sí. Se masturbó sin desayunar. ¡No, no, 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 no! Bien. ¿No me puedo transformar? ¿Ya? ¿Tú sí? ¡Qué guapo! Uf, pues te... Estaba... Estaba ya, ¿eh? ¡No! ¡Uy, está mirando para un lado, eh! ¡Mientras se transforma! Está como... ¡No, perrello! ¡No entiendo, bro! ¡El bravo hermoso, tú! ¡Chao, chao, eh! ¡Chao, Maku! ¡Es que los ataques del Yanemba, tío! ¡Chao, son todos! ¡No me lo mates! ¡No me lo mates! Quería al Blue. ¡Pero no me puedo transformar al Blue! ¡No sé por qué! ¡Quiero ver al Blue en esta transformación! ¡No! ¡Ahí está! ¡Soy vie... ¡Oh, qué guapo! Bueno, pocho, ¿no? ¡No! ¡No! ¡No puede acabar de pasar eso! ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¡El God! ¡Esto es el God, ¿no? ¡Ahora le meten la media vuelta! ¡Ay, qué guapo! ¡Chao, Makau! ¡Ha sido un golpe, tío! ¡El puto Super Saiyan Blue no ha durado nada, tío! ¡Pendejo no dura media, no es! ¡Pendejo no dura nada! Escucha, ¿y toda la vida que tiene Yanemba? ¿Lo podemos explicar un poco o...? ¿Y qué? ¿Toda la vida que tiene el Yanemba, qué? ¡Réfaga Furiosa! ¡Hostia, me pilla de espaldas! ¡Es que no te quito nada! Pues eso ya es... ¡Chao, Makau! ¡No! ¡Que no quiero hacer eso! ¡Gold Hit Flash! ¡Qué guapo! ¡Hostia, el de Brolo! ¡Joder, mira, si esto sí que quita! ¡Hostia, loco! ¡Es tiempo! ¡Uy, uy, uy! ¡De la quita el librao! Pero esto sigue mi combo, ¿no? Sí. Sí. ¡Hostia! Bueno, esto es una demostración de que Cooler estaba por encima del poder de los dioses. Estaba adelantado a su tiempo. ¡Gali, cojo! Escúchame, eso está feísimo, ¿no? Me lo he parado sin querer, bro. A ver, como la gran mayoría de cosas que están pasando aquí, ¿no? Sí. ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Madre, madre, madre! ¡Vaya, abuso! ¡Nada, vino! ¡Se viene, se viene, se viene, se viene! ¡Se acabó el chiste! ¿Te falta? ¿Qué te falta por usar? ¡Hostias! ¡Es que este lo tiene full vida! ¡Claro! ¡Claro, es que yo he reventado a uno, claro! ¡He reventado al... ¡Claro, yo he reventado al... ¡Al Saibaman! ¡Kamehame! ¡Kaah! ¡No! ¡Ah, oh, ah, oh! ¡Ah, oh, ah! ¡Toma, toma! ¡Parada, parada, parada, parada! ¡Ahí va! ¡Ah, oh, ah, ah, ah! ¡Tío, quiero hacer algo con el Goku! ¡Hala, chobol! Estoy ya a modo serio, ¿eh? Vale, quiero ver qué es lo tocho que puedo hacer con este tío ¡Súpernova! ¡Hala, qué guapo! Ahora, de poco ha servido, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Todo mío, todo mío! ¡Todo mío! ¡Me mata con esto, tío! ¡Increíble, loco! ¡Vaya robo! ¡Vaya robo! ¡Vaya robo! ¡Ey, eh, parce! Ya está medio lagueado. Ha hecho ahí un buen... Demasiado poder. Demasiado poder, sí, sí, sí. Demasiado destrozo. ¿Y te queda este man solo? Sí. ¿Pero cómo ganas, cabrón? ¡Qué dedo, ¿no? ¡Que soy buenísimo! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡El fuego! ¡Ah, que sigue! ¡Con la boca! ¡Dios! ¡Para que se haga la ulti tocha, eh! ¡Me quitaste toda la camiseta! Vale, un segundo. A ver si me estoy perdiendo algo con mi personaje favorito. Esto es lo que te he hecho, ¿no? Sí. Sí. Pues nada. Golpe meteorito. Clásico. ¡Golpe meteorito! ¡Golpe meteorito! ¡Hola, Vegetta! ¿Me puedo transformar ya a Blue? Sí. Es como he ido a pegar como súper pronto en medio camino, ¿sabes? ¡Chao, Makou! ¡Ah! Ahí está. ¡Último gran poder! ¡Último gran poder! ¡No, no, cabrón! ¡Vaya guarrada! ¡Vaya guarrada! ¡He ejecutado la guarrada! ¡Hostia, eh! No respeto la ley del anime. ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡La ley del anime! ¡Pero la ley del anime, cabrón! ¡La ley del anime! ¿Cuál era la ley? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No, no, no! ¡El homoplato! ¡El homoplato hecho personaje! Literalmente cine. ¡Hostias, tío! Vale. Claro, es que escúchame. Nosotros hemos tardado 3 contra 3, 15 minutos. Y tu partida de 5 contra 5 llevábamos media hora. Sí. Vale, yo aleatorio. Sí, 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 yo aleatorio. Yo, por justicia social, para que veas que soy buena gente y tal, te dejo elegir uno a dedillo. ¿Me dejas qué? Uno a elegir a dedo. ¿Puedes mirar a quién me ha dado? A ver, es imposible que me des dos veces el mismo personaje. Aquí tengo al Goku seleccionado y aquí sale el aleator. Saneje 2. ¡Ojo, tú débil, man! ¡Debil, man! ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Quita espada, escúchame! Estoy exhausto, ¿eh? La tuya dio, ¿eh? ¡Da, da, 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 da! ¡Sí! Yo creo que da. ¡Hostia, qué guapo el mapa del androide 13! ¡Rima, rima, rima, rima! ¡Quién la suelta, quién la suelta, quién la suelta! ¡Ahí está! ¡Nada, el MVP! El mismísimo, el mismísimo MVP. Y yo piccolo, pero no sé qué piccolo es. Escucha, ¿este cargará aquí? Sí. Claro, no es un androide. No sé ni qué es. ¡Hostia, que vuelvo! ¡Hostia, que tienes espadita y todo! ¡Hostia, que va con el gancho! ¡Ay, cabrón! ¿Bazú quieres jugar a un caráculo? Está con un basureco, basureco. ¡Eh, eh, eh! ¡Chill, chill, chill! ¡Ah, tengo un tridente! A ver, hice pruebo de transformar. ¡Ataque horquilla! ¡Ataque horquilla! ¡Ay, pensaba que iba a ir a Orange! ¡Orange! ¡Hostia, pero soy gigante, ¿qué dices? ¡No te hago nada! ¡Oh! ¡Rayo de...! ¡Oh, no, hermano! Ahí ya está, ya tengo el chipco de aquí, ¿eh, man? A ver lo tocho del tipo este. ¿El mío? Sí, ahora voy. ¡Resplandeor del diablo! ¡Hostia! ¡Cuidado, cuidado! Es flore friendly eso. No. ¡Oh, no! ¡Lo hice ver de atrás tuya, chaval! ¡No te hago nada! ¡Oh! ¡Qué guantazo, hermano! ¡Desde Pekín! A ver... ¿Perdón? ¿Cómo? Es que me protegió Ahí está No, escúchame Es que no sé cómo destransformarme, tío Míralo Me he hecho un cambio Vale, hostias Supuestamente yo soy tu... El que mata a Krillin, bro Te filmas, ¿no? Este es el tamborín, creo, ¿no? ¡Tiliente frenético! ¡Ah! ¡Dios! ¿Somos Dragon Ball Saga en Joyer aquí, o qué, tío? Sí, sí, ¿eh? ¡Oh, shit! Iba por ti directo, ¿eh? Verdad, me comí el suelo ¡Puah! ¡Patagón, eh! ¡No, no! O sea, loquísimo ¡Me cagué! Tío, no sabía de dónde salías Creo que este país Solo hace eso, ¿eh? Esto técnicamente Es un hermano del picolo, ¿verdad? ¡Ay! ¿Oí va? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pah! 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 ¡Ahí estamos! ¡Ahí va! ¡Todavía no he muerto! ¡Ataquenquilla! ¡No, todavía no, todavía no! ¡Ada, no! Tremenda guarrada ¡Again! Quería hacer la horquilla Y encima se acaba la canción ¡Ah! Yo también tengo picolo ¡Hostia, pues! ¡Gigante contra gigante! O yo no lo puedo... A lo mejor son diferentes picolos Eh... ¡Ah! ¡El mío! ¡Hostia, pues no lo sé! A ver... ¡Es el Orange, chico de puta! ¡Es el Orange! Pues tiene forma gigante también, ¿eh? Vale, espérate Vale, vale, espera Vamos a conseguir eso ¿Será el E2 triángulo para abajo? No, es con la carga, ¿no? Sí, pero... ¡Ahí está! ¡Hostia! Vale, ya está Ya no hay paz aquí, ¿eh? ¡Pum! No puedo hacer nada, ¿eh? Vale, onda explosiva ¡No! ¡Ah, te las! No podemos hacer el círculo, ¿eh? No, 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 claro No se puede hacer nada ¡No se puede hacer nada! Ah, mira, descargan igual Un poquito pocho eso ¡Ahí va! Quiero hacerlo tocho ¡A la mierda! ¡Oh, pato! ¡Holo, chaval! ¡Toma! Dios, pelea de gordos, ¿eh? ¡Vamos! ¡No, pato! ¡No, hombre, no! ¡No! ¡Dios! La pelea esta es a dos por hora, ¿eh? ¡Me ha visto el puñetazo ese! Es que tú no lo has visto Ya lo verás en mi po Es como que lo mete largo Y lo mete por debajo, ¿sabes? ¡Eh! ¡Me he podido! ¡Me he podido, eh! Escucha, quiero hacer algo con él Que creo que no tiene un ataque Tocho, tocho, tocho O al menos el mío creo que no lo tiene ¡Ah, sí! ¡Impacto aplastante! ¡No has llegado! ¡Cabrón! ¡Máximo poder! ¡Pues tú tampoco! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Desintegrador! ¡No! ¡Uf, coño! ¡Me ha matado! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Qué guapa la ropa! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué monstruo! ¡Ahí va! Yo me enfarto el culo, bro Y encima en el agua, tío Que es que... ¡Ah! ¡Ondas, ondas, ondas! ¡Oh! ¡Viva la guarra! ¡La guarrincha! ¡Así es! ¡Yo era amigo de Dokkan Day! ¡Hostia! ¿Y este por qué es rosa? ¿Por qué no? ¡Ah, verdad! ¡No es rosa! ¡Ahí va! ¡Por abajo! ¡Anda la vistosa, eh! ¡Venín! ¡Oh! Escucha, a mí hay las heridas A ver, qué guapo ¡No tengo transformación! ¡No tengo transformación! ¡No tengo transformación! ¡Eso es eso! ¡Solo es esto! Vale, quiero... Deja... A ver si te podía... Un momento Esto es lo que te he hecho, ¿no? No Esto es lo de la boca Esto, esto Y esto es para arriba Vale O sea, lo último que voy a hacer con el piccolo ¡No! ¡Joder! ¡Qué palizo gitana! A ver... Aplastador algo, ¿no? Sí, sí Aplastar, aplasta ¡Dios! 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 ¡Ah! 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 Bueno, lo del hitbox es tremendo, ¿eh? ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué autocombo! ¡Hasta la muerte! ¡Qué opción! ¡Te voy a pegar! ¡No! Bueno, escúchame, eso también Toma ¡No! ¡Va a ondas! ¡Va a ondas! ¡Va a ondas! ¡Gigante fuera! ¡Gigante fuera! Bueno, pues te presento ¡Amed al mono! ¡Pero te has pillado el bachito del juego! ¡Que no me pegue! ¡No! ¡Ya está! Ya me ha pegado con los ojos Con los ojos Con los brazos cruzados ¡Ah, ya está! ¡Venga, ya! ¡Nada, nada! ¡Nada, de locos, de locos! ¡Amed al mono! Esto era el epítome del juego En plan Jugar este juego Y no pillarte algo que está Super Saiyan 4 Era literalmente No querer pasarlo bien ¡Ah! Ahí lo tienes, aliento en llama, bro Pues yo voy a tener que sacar a mi Dios ¡Amborín! Quedan 50 segundos, eh Pues gano yo, eh ¡Impacto definitivo! ¡Vamos! ¡Hijo de puta! ¡Joder! ¡Joder, bro! ¡Ah, sumasen! ¡Que no sé qué hace este micho! ¡Sumaju! ¡Lo mismo que el Yanenba! Son lo mismo, sí ¡No! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Que no puedo hacer nada! ¡Cogueta Super Saiyan 4, bro! ¡Es que no se puede hacer nada! ¡No! ¡En el suelo! Pensaba aquí quedarme en el suelo a lo mejor ¡Está guapo! ¿Cómo llevan como a lo mejor 10 minutos respirando bajo el agua, no? ¡No me ha venido Dragon Ball! ¡Saludos! Sí, 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 qué cabrón, eh ¡Ha ganado! ¡Que gano! ¡Oh, cómo! ¡Ah, bro! ¿Por qué? Porque me ha osquitado más vida, ¿no? Estoy empapado, tú Estoy empapado ¡Señores! 27 minutos por mi parte ¡Qué dos vídeos! ¡Qué dos vídeos! No digo nada y lo digo todo Esto debería haber sido la parte 2 Que eso no lo hemos dicho Pero os habéis hecho una idea Con lo que hemos dicho al principio Os debería haber quedado claro Señores, si queréis más Budokan Tenkaichi 855 Ya sabéis lo que tenéis que hacer Yo no hace falta que lo diga la gente Pero yo exijo en un futuro próximo Revancha de Piccolo Gigante Contra Piccolo Gigante Like para eso ¡Termino de grabar! Se acabó la canción y todo Madre de Dios Ya ves, eh ¡Qué cinematografía!